Vamos a ver lo que le ocurrió a la Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, a Kirsten Nielsen, en un recorrido que hizo por Caléxico, California, en la frontera con México. Estaba ahí para revisar los avances en la sustitución de la barda fronteriza con Mexicali, pero a los 15 minutos tuvo que abandonar el lugar porque unas 50 personas protestaron desde el lado mexicano contra Donald Trump, aprovecharon los espacios que han dejado las obras y cruzaron a territorio estadounidense. ¡Qué es lo que está diciendo! ¡Que viva Centroamérica! ¡Que se prepara la migración! ¡Adiós! Y se acabó el recorrido de la señora Nielsen. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Que viva Centroamérica! ¡Que viva Centroamérica! ¡Getlaus! Gracias por ver el video.